Aquí, bueno, aquí estamos tranquilos, de verdad, en paz, esperando un cambio. Venimos de Baruta, fue, de verdad, muy contagioso el ambiente de tranquilidad, de paz, no da cero violencia, aquí no queremos violencia, de verdad que no. Todo está muy tranquilo, todo está en paz, todos estamos esperando las otras marchas que vienen para la concentración y, bueno, con mucha fe, con mucha fe, para un cambio. Vengo del Distributo Santa Fe, desde las 10 de la mañana había muchísima gente, viene gente llegando graneada, yo los invito a que se vengan, porque vale la pena luchar por el país. Este es el país que tenemos, aquel que tuvo profesor de Historia o tuvo profesor de Cívica, sabe que es nuestro momento y que tenemos que llegar acá. Gracias.